Música Seguí va bien en el narco negocio Y al pasar el tiempo en la calle portabas un cañón Como existe competencia y suele haber acción Todo hombre precavido vale por dos al diario Vendías el vicio en el callejón y en el balcón De la multis a tu hermano menor Viendo todo el movimiento con atención Como fue el alumno observada al profesor Como en este negocio no se corre riesgos Dos, tres, cuatro figuras había que eliminarlos En el lugar de la venta eran ejecutados Tu hermano en el balcón de nuevo observando Porque así es como se controla este business Así es como se obtiene respeto en el gesto Porque lloras, why, why die si you cry Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo, why, you know that he will die Porque el que por drogas sube por drogas a él cae Porque lloras, why, why die si you cry De hecho Little Brother lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo, why, you know that he will die Porque el que por drogas sube por drogas Como todos sabemos aquí el destino es cruel Por un par de carrizos te envían a la cárcel Y como es obvio detrás de los barrotes no controlas un negocio Sugieres a tu hermano que fuese el nuevo socio Yo lastimosamente, inocentemente, inconscientemente acepto Porque lloras, why, why die si you cry Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo, why, you know that he will die Porque el que por drogas sube por drogas a él cae Porque lloras, why, why die si you cry Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo, why, you know that he will die Porque el que por drogas sube por drogas a él cae I tell you This woods of culture once again come to mind I tell you Y un día la competencia se dio cuenta Que por tu brother no le iba bien en las ventas Y decidieron dictarle sentencia Yo en la cabeza descargarle a un proveedor Tu madre al enterarse de que esta situación Por su avanzada edad no aguanta la notición Se puso nerviosa, se le subió la presión Yo la vi muerta en el suelo, ataque al corazón Vengo a contarte a la cárcel lo que ha suscitado Te veo de rodillas, el corazón destrozado Un nudo en la garganta, los ojos aguados Decías, porque mi madre, porque mi hermano Lo que tu sembraste hoy estas cosechando Lo que sembraste tu que estas cosechando Porque lloras, why, why die si you cry Si tu hermanito lo que hizo fue copiar tu style Yo no entiendo why, you know that he will die Porque el que por droga sube por droga se cae Porque lloras, why, why die si you cry To little brother what he did was copy your style Can't understand why, you know that he will die Porque el que por droga sube por droga se cae I tell you It's what the culture once again Gondermine, I tell you